¿Qué cambió la consideración de los jueces para ordenar la libertad ahora y no antes? A ver, el juez de la Cámara hizo un análisis bastante integral de los planteos de las partes, esto es de los planteos de la defensa concretamente y de la fiscalía. Y digo análisis integral porque justamente es esto, contempló y analizó las dos teorías del caso, las dos hipótesis que se presentan en esta investigación. En este análisis, ¿qué hace? Que a nuestro entender la jueza de primera instancia no lo había hecho, es que se da la resolución del día de ayer y le otorga la libertad. Hace una valoración de cuestiones, dice, bueno, acá hay cuestiones que no están controvertidas, como por ejemplo esto de que ella hubo un lapso de tiempo que no estuvo en su casa, el día 13 de agosto, el domingo 13, y el tiempo probable de producción de las lesiones, relacionado con la causa de muerte, que esto también es bastante importante, que lo venimos planteando desde la defensa. Analizó, en definitiva, cuál fue la causa de muerte de la bebé. Y llegaba a la conclusión de que esta causa de muerte junto con las lesiones se dieron en un mismo momento y bueno, justamente en este momento Milagros no estuvo en su casa. Claro, porque ahí estaba el gran punto de discusión entre ustedes, la defensa con la fiscalía. Digamos, no estaba discutido que ese 13 de agosto Milagros Iglesias se fue de su domicilio porque tenía una urgencia médica, si mal no recuerdo, pero lo que decía la fiscalía es, está bien, ella no estuvo en la casa, pero la bebé tenía también lesiones de vieja data, por ende la madre tenía que saber lo que ocurría. Y ustedes decían, no, las lesiones son todas de ese día. En el mismo momento, exactamente. Y a ver, nosotros lo basamos siempre, que es lo que el tribunal recoge en la resolución de ayer, no por una apreciación nuestra, sino en el testimonio y en las pericias que hicieron las profesionales del cuerpo médico forense. Es decir, médicas forense. Entonces, de ahí vino esta teoría del caso defensiva desde un primer momento. Es decir, la fiscalía, teniendo estos mismos elementos, entendía esto que vos referenciabas recién, de que había lesiones de distinto tiempo y de que la niña venía con una situación de maltrato de días atrás, semanas atrás. Entonces, nosotros decimos, no, acá esto no es así, no está aprobado. Lo que sí está aprobado es que las lesiones fueron en ese momento donde ella no estaba y fueron en un único momento. Esto es lo importante. ¿Lo mismo corre para la posibilidad del abuso sexual contra la nena? Sí, esa fue una cuestión que el juez dejó en claro, que todas, incluidas las del abuso, también se dieron en ese momento. Por eso lo que nosotros planteábamos de la defensa siempre es decir, bueno, ¿por qué la fiscalía dice que las lesiones del abuso sí hace esa discriminación porque se las imputa solamente al papá y no a la mamá, si todas se dan en un mismo momento? A ver, acá hubo algo muy importante también que fue lo que también dejó ver en la resolución de ayer, que es relevante, que el juez dice, bueno, acá también hay una falencia o insuficiencia en este sentido de trazar una hipótesis fiscal que contemple perspectiva de género. Esto también lo dejó en claro el juez y entiendo que es un llamado atención también a la propia fiscalía, porque en esto de qué se basó la teoría de la fiscalía, en qué se basó la resolución del juez de primera instancia, en los testimonios de las médicas del hospital Noti, que fueron las médicas que la atienden en un primer momento a la bebé. Y esa valoración, dice el juez en la resolución de ayer, de esos testimonios están bastante faltos de perspectiva de género, tanto de la fiscalía como de la jueza de primera instancia. Son médicas que no son forenses y son médicas que en ese momento obviamente estaban muy conmocionadas, son testimonios que tienden a ser más bien subjetivos y no objetivos, y bueno, ahí está la diferencia. Es algo que nosotros venimos planteando desde el primer momento, pero bueno, tenemos que llegar a esta instancia de apelación para que después de cuatro meses le den la libertad a esta chica. Doctora, entonces el panorama del expediente queda con el padre sigue detenido, imputado, arriesgando una pena de prisión perpetua, y en el caso de la madre recupera la libertad, entiendo que sigue imputada hasta que me imagino que ustedes en los próximos días pedirán el sobreseguimiento. Sí, exactamente, tal cual como lo estás diciendo. Él, de hecho, la situación de libertad del papá se dedica a la prisión preventiva y no se discute más nada, digo, nosotros solamente llegamos a esta instancia de apelación sobre la prisión preventiva de Milagros.